Y bueno, pues en el programa de hoy hablaremos de los collares, de los cachorros y mucho más. Así que quédate a ver. Recuerda que cada collar que compremos tiene una función. Independientemente del aspecto, va a cumplir una tarea importante en la conducta de nuestro perro. Entonces, pues vamos a ver lo siguiente. Bueno, nuestra primera opción serían los collares metálicos, que son los collares de adiestramiento. Bueno, los collares llamados de castigo, pues tienen formas variadas. Pueden ser como este y como este. Que son los más comunes que te ven, los de eslabones más larguitos y los de eslabones más pequeñitos, como los de una cadenita. Luego tendremos otros que son los de púas. Tendrán otros nombres, posiblemente los conozcas con otros nombres. Lo ideal es que lo llames collar de púas. Cada collar aquí visto, existen más, pero bueno, ahorita tenemos estos. Tienen la particularidad de que cada uno va a cumplir con un tipo de función específica. Collares con eslabones más largos evitarán que le arranque el pelo a nuestro perro, pero castigan menos. Collares como los de cadenita delgadita son los ideales para iniciar con cualquier tipo de perro. Sea de pelo largo, sea de pelo corto, igual hay que tenerlo. La idea de esto es que siempre compres este tipo de collares. De preferencia te recomiendo un collar de calidad, como puede ser este que estás viendo aquí. Es un collar alemán. Estos collares representan el top número uno de la elección de adiestramiento canino. Y la función de este tipo de collares es castigar más. Y bueno, la idea es que lo usemos de la manera adecuada. Ya que si lo usamos de la manera inadecuada, tendremos que pasar al siguiente. Los collares de púa nos permiten trabajar diversos aspectos como son pulir la obediencia. Ahorita lo vamos a ver. Pero este tipo de collares a veces son desprestigiados por su apariencia. Collares como estos nos van a permitir corregir aspectos como son agresividad. En algunos casos van a pulir la obediencia, algún aspecto que no nos guste, algo que no nos salga. Si el perro no suelta la orden, entonces esta es la elección para ti. Este tipo de collares los utiliza la policía, se utilizan a nivel profesional. Se utilizan para perros de competencias. Todo este tipo de collares los usan ese tipo de perros. ¿Para qué? Para que salga bonita la exhibición. Y para que el animal muerda más fuerte, para que el animal obedezca más. Y se corrijan esos aspectos que a veces no nos gustan como son perros agresivos. Y bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar de algo que aterra a todos. Y es el siguiente. Bueno, los collares electrónicos pudieran resultarnos un poquito diferentes, novedosos. En algunos casos son odiados. En algunos casos la gente no los busca, no los quiere. Bueno, esto habla de que no tenemos la preparación para utilizar algo como esto. Esto emite, bueno, si lo usas de la manera adecuada, emite sonido, vibración, emite luz. Y bueno, todo esto lo recibe nuestro receptor. Recuerda que porque algo no lo entiendas como funciona, o porque no tengas la capacitación para usarlos, no significa que son malos. Los collares electrónicos nos han ayudado a lo largo de los años. Y no es algo novedoso, es algo que lleva por lo menos más de 40 años funcionando. Entonces, este tipo de collares son útiles para adiestrar tipos de, bueno, perros en diferentes áreas, como es a nivel profesional, a nivel de cacería, etcétera, etcétera. Entonces, tienen muchas funciones. Incluso nos ayudan a quitar problemas de agresividad, problemas que vienen ya muy marcados hacia personas, animales o cosas. Entonces, bueno, como entrenadores, esta es una de las opciones que más usamos. Entonces, te recomiendo que para comprar una cosa de estas, o para que tú uses una cosa de estas, es importante que te acerques con un adiestrador canino, ya que él te va a decir cómo utilizarla, en qué momentos utilizarla. Ya que hay mucha gente que los compra porque el perro ladra, que porque el animal es muy agresivo y empiezan a soltar descargas por descargar. ¿Sale? Entonces, el problema no es ese, el problema es que viene después. Entonces, porque de ahí resultan problemas de fobias, resultan problemas más marcados, como es el que el animal empieza a temblar. Entonces, si tenías un animal que era poderoso, que era un animal que era más fuerte de lo que tú creías, hay veces que se quiebran por esta cuestión. Por eso perros de trabajo dejan de funcionar como tal, porque el dueño compró este tipo de aparatos y empezó a apretarle los botones a lo loco. Entonces, esto que desencadena problemas de fobias, ¿no? Que por ejemplo, que el perro va caminando y tú lo aprietas en el momento inadecuado, o utilizas la carga electrónica inadecuada, esto tiene 100 niveles, ¿vale? Entonces, esto va a ir variando la intensidad de la carga eléctrica que va a ir recibiendo el perro, o incluso la vibración, ¿no? Hay vibración muy suavecita o vibración más fuerte. Entonces, esto va a hacer que su mal uso te dé un problema nuevo que no tenías. Entonces, como recomendación para adquirir este tipo de collares, te recomiendo una asesoría, te recomiendo que te acerques con un profesional local, para que te enseñe cómo hay que usarlos, ya que si empiezas a apretar los botones, pues te puedes meter en un problema, ¿no? Y también te recomiendo que le pongas un ganchito así, y se lo pones con estas bridas que son para los cables, porque este tipo de cosas sí se dañan. El collar es más resistente, pero esto sí se daña. Bueno, esto es de los viejitos, ¿eh? Tengo más modernos, pero este es el que uso desde hace como 15 años, ¿no? Entonces, son más recientes las otras versiones y son más resistentes, mejoradas, contra agua. Este no es contra agua. Entonces, este sí lo cuido mucho porque sí valía una lana. Entonces, si se caen, bueno, pues resulta ser más costoso, ¿no? Entonces, yo utilizo este para ponerlo aquí en la ropa o lo puedo utilizar acá, ¿vale? Así no se me cae. Entonces, así ya tengo bien seguro mi transmisor. Y bueno, esto es lo importante, que cuides tus cosas. Bueno, los collares también los vamos a encontrar en collares fijos. Los collares fijos los vas a distinguir porque tienen una hebilla y esta hebilla hace que el tamaño que tiene aquí no cambie de dimensión a diferencia de los collares metálicos. Bueno, y como seguramente sabes, este tipo de collares los vamos a encontrar en diferentes materiales. En este caso, nylon o cuero, ¿vale? Sin importar cuál sea tu elección, recuerda que siempre debe ser de la talla para el tipo de perro que vas a adquirir, ya que hay veces en las que se compran este tipo de collares y tienen mucho sobrante. Cuando le colocas el collar al perro, tiene todo este sobrante. Y bueno, eso no habla bien ni siquiera es la talla adecuada para el tipo de perro para el que compraste el collar. Y también habrá collares como este, que son collares de intervención. Este lo utilizamos para agitar a un perro, es decir, para hacer que un perro muerda a alguien. Entonces, por eso requerimos que un collar sea bastante ancho y nos facilite la tarea de no sofocar al perro. Recuerda que también habrá collares como el que estás viendo aquí, collar y correa, que vienen unidos. Estos no se pueden separar. Hay algunos collares que así vienen, como este, que no se puede separar de la estructura del collar. Entonces, este es un collar de liberación rápida, entonces, bueno, cambia un poquito, ¿no? Pero existen muchos collares en el mercado que vienen collar y correa unidos. Entonces, bueno, también puede ser una buena elección. Recuerda que el collar que elijas siempre debe de ser para la función que lo requieres. Y para eso vamos a ver las siguientes combinaciones. Gracias. 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 Recuerda que para trabajar siempre con este collar es importante utilizar tu línea de seguridad. De esta manera, con esta correa corta, evitaremos un accidente, ya que este tipo de collares tienden a abrirse sin importar si es collar alemán, si es collar chino, si es collar holandés. Siempre se van a abrir. Es una posibilidad. Otra de las opciones que tienes para trabajar agitación, o sea, es decir, cuando un perro va a morder a una persona, es colocar la correa pequeña en el collar de púas y mi correa de seguridad la coloco en la parte de abajo. De esta manera, voy a poder trabajar con mi perro con seguridad. Con este, lo voy a alentar a que ataque y con la otra voy a corregir. Uno de los errores más comunes es utilizar este tipo de collares con el collar que está en la parte de abajo. Mucha gente se los pone y no retiran el collar que está abajo. ¡Suscríbete! 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 que la elección de este tipo de collares no debe de haber excedentes hay mucha gente que compra los collares y les arrastra hacia el cuello del perro entonces esto no sirve si queda tu collar así este hay que cambiarlo por uno más pequeño lo ideal es que debe de quedar como este así y bueno pues eso es todo lo que se refiere a nuestros collares que podemos adquirir hay muchísimos más y bueno esta es la idea de que tú entiendas más o menos cómo hay que trabajarlos la idea de que todo esto sea compartido es para que tú identifiques qué es lo que hay que hacer qué es lo que no hay que hacer a veces nos resulta un poquito tedioso entender este tipo de situaciones pero es para tu bien para que identifiques qué collar necesitas y qué función le vas a dar y recuerda adquirir nuestras correas las correas multifuncionales bueno tienen muchas opciones para trabajar todos estos tipos de ejercicios que hemos visto en estos vídeos entonces mira se puede hacer corta la puedes hacer larga este tipo de correas están pensadas para que no enredes entre tus manos la correa ahorita estamos dando la promoción de las dos por uno me la puedo poner cruzada y tengo manos libres si voy a trabajar algún ejercicio como los de paseo mira se hace una correa más cortita una correa más chiquita si yo requiero algo más pequeño puedo utilizar esta correa que es lo más útil que vas a adquirir con nosotros este tipo de correas hay que tenerlas sí o sí es una correa que te va a permitir trabajar agitación te va a permitir trabajar muchos ejercicios de obediencia y bueno es lo más versátil tener este combo y bueno pues el radio collar sin duda es una de las herramientas que pues seguramente vas a querer algún día por cuestiones de necesidad el radio collar es una herramienta mal entendida en su mayoría tiene problemas en cuanto a la aceptación pero es una de las cosas más útiles que vas a tener en casa en este caso bueno pues te presento el radio collar que trae diferentes niveles de adiestramiento emite electricidad, vibración, sonido y también luz luz que sería así como esta ahí se ve entonces marca 99 niveles de no sé si se alcanza a ver bueno marca 99 niveles de este de intensidad para el radio collar bueno te aconsejo que primero leas el manual hay que armarlo poco a poco porque bueno es una herramienta que requiere experiencia sobre todo en su uso como vemos aquí bueno pues trae su su collar propiamente el receptor y el transmisor también trae sus cables de carga es a prueba de agua si se llegara a meter el perro en una o se moja o le cae agua pues con esto queda impermeabilizado entonces no le va a pasar, habría absolutamente nada este trae aquí bueno te recomiendo que esta cosa le pongas aquí un un collarcito o algo así para que lo cuelgues y no se te vaya a caer ¿sale? entonces porque este tipo de cosas bueno si se están cae y cae por lo regular la pantalla es la que lo resiente entonces bueno pues ahorita con la compra ahorita les estamos dando en la compra de este te estamos dando un collar como este un collar y correa como este ¿sale? entonces bueno pues ahí va recuerda que la mayoría de la gente le tiene miedo a lo que no entiende entonces el collar a pesar de que bueno es de las cosas más útiles que vas a adquirir para tu perro también es de las cosas que la gente no entiende y cuando a la gente algo no entiende le causa miedo, le causa fobia acerca de lo que desconoce entonces bueno vamos a hablar más a fondo de este tema y bueno pues espero te guste bueno me preguntaban cómo lograr que el perro te mire cuando lo llamas cuando vamos caminando esta es una de las técnicas que puedes utilizar para mejorar tu trabajo de obediencia entonces empezaremos con algo muy sencillo algo muy básico para que tú lo hagas gradualmente y te salga perfecto bueno pues empezaremos por utilizar un poco de comida lo ideal es que utilices una bolsita bueno ya tenemos nuestra bolsita y hay veces en las que nuestros perros lastiman las manos por el mismo tipo de trabajo de que no se dejan son difíciles de manejar entonces bueno te recomendaría unos guantes ahora como vamos a trabajar la fijación de la tensión es importante que lo hagas en un espacio reducido con la correa a lo largo que nos ofrezca si es una correa muy larga si es una correa muy cortita con esa vamos a trabajar lo ideal es que trabajes con una de 1.20 como yo no tengo una de 1.20 esta es más larga pues utilizo mi correa a la mitad esta correa es la multifuncional entonces bueno puedo utilizarla a la mitad bueno pues vamos a comenzar bueno entonces para fijar la tensión utilizamos comida también te puedes apoyar de un clicker el clicker para quien no lo conozca es una cajita puede tener diferentes formas puede ser ovaladita redondita este más larguita con una extensión como un cable digo como una antena entonces es muy variado yo te recomiendo algo profesional algo que suene duro y con eso y también te puedes apoyar de un collarcito una cuerdita o algo en este caso yo lo hice entonces yo tengo este ¿sale? fijamos la tensión que él me vea clicker y le doy avanzamos mira avanzamos unos pasitos que me vea y le doy ok entonces nuevamente que me vea eso que camine que camine que me vea que me vea clicker y le doy ok que me vea y le doy y le doy y le doy bueno bueno que pasa si no me veo que pasa si se nos distrae mira que pasaría bueno es algo muy sencillo de arreglar cuando el perro cuando el perro se distrae lo único que tienes que hacer es cambiarlo de lugar ok entonces la idea es darle un tirón nuevamente si se distrae lo mueves lo mueves ok entonces es importante que vayamos de forma gradual ahorita estoy aprovechando que el perro ya está cansado que el perro lo traigo acalorado no le gusta estar ahorita en el sol la tarima está caliente entonces son esas distracciones que nos favorecen para que tú te identifiques con el problema y lo vayas haciendo poco a poco de forma gradual ya que el perro bueno pues lo va a hacer perfecto si se le hacen las indicaciones continuas continuas entonces en muy poco tiempo vas a tener un perro que te va a responder de la manera adecuada que te va a ir viendo así constantemente entonces esto es nada más como para una práctica que vayas empezando a ver cómo se hacen las cosas que te va a ir recuerda que sin hablarle el perro te tiene que seguir a donde tú vayas que te va a ir pues espero estos videos sean de utilidad para que tú tengas ese ánimo de hacer las cosas poco a poco yo te lo muestro de esta manera ahorita pues el perro busco de la manera en la que pues no ponga atención trato de hacerlo que se vea un poquito más natural hay cosas que bueno las vamos a ir forzando y las vamos a ir mejorando conforme vamos trabajando con los perros entonces bueno tú lo vas a ver con los cachorros los cachorros que ahorita nacieron pues vamos a darles el adiestramiento para que tú lo veas como se hace un adiestramiento desde cero aquí pues el perro ya tiene sus años haciendo esto entonces él bueno trabaja muy bien pero el problema es que si yo lo hago como tú debes de verlo en cualquier otro video pues va a perder el sentido este tipo de cosas ¿no? entonces la idea es que irte guiándote de poquito a poquito para que tú lo vayas haciendo con tu perro para que tú veas más o menos cómo hay que hacerle qué es lo que te debes de fijar obviamente aquí el tiempo de YouTube pues nos castiga las vistas son cada vez menos entonces la gente quiere videos como de 1, 2, 3 minutos y ya ¿sale? pero créeme que es para enseñarles les podría enseñar horas de esto pues ¿qué tal? hoy les vamos a presentar a los cachorros chupasangre este bueno acaban de abrir los ojitos vean nada más tienen 11 días de vida y véanlo este es Lotso ¿qué les parece? este es Lotso ¿verdad Lotso? hoy está bien suavecito deberían sentirles su peluchito su peluchito es de alta calidad como tipo baby mink este es su mamá ¿quién sitúa con tu mamá? entonces veanlo ya abrió sus ojitos véanle su peluchito de acá sus patotas véanle sus patas pabón no parece un osito de peluche mmm pabón y les voy a presentar a la Winnie esta es la Winnie está igual de gorda patona véanle sus patitas sus garritas de oso también ya abrió sus ojitos tratamos de que no le den mucho la luz porque eso los lastima porque ahorita digo ahorita estamos este en un lugar cerrado pero procuramos que no les den la luz del sol entonces ahorita porque están pequeños ya en unos qué sé en unos 20 días ya empezarán a caminar si no es que antes son los cachorritos monstruos vean nada más para sus 11 días de vida pues yo digo que están bastante grandes entonces pues también tengan tenganle mucho cuidado a sus cachorros a la hora de agarrarlos recuerden que no se pueden caer no se los den a los niños porque los pueden tirar son muy fuertes de hecho por eso yo lo agarro muy bien para que no se me vaya a caer ya que sus patitas se impulsan con fuerza y puede suceder que lo tires entonces es un accidente que a veces luego les puede romper este de su naricita o les puedes quebrar una patita entonces por eso no es muy bueno dárselo a los niños cuando están de esta edad bueno a ninguna edad entonces lo importante es que siempre estén supervisados por alguien mayor y que los los tengas sentaditos a tus niños para dárselos ya que si los levantan y los tiran les puedes fracturar sus patitas o les puedes hacer una lesión en el cuellito entonces bien importante que los tenga un adulto y recuerda bien importante cuando estén bueno cuando no estén con su mamá lo ideal es que los tengamos en una cajita les puedes poner un trapito algo así para que si llegaran este su mamá no se vayan a lastimar porque llega la mamá y los pisa entonces hay perras que son un poco descuidadas en este caso bueno la camada va bien este aquí está el otro vamos a jalarle su cachetito vamos a apretar su naricita para despedir el video uy este pinche cabrón uy también a la mamá le vamos a jalar su cachete uy cabrona ok delta dime la verdad viene otro en camino porque ya con 15 ya son suficientes güey te mamaste güey